Bueno, me encuentro aquí comprando en el mercadito en la Tutunichapa, ya me encargo la esposa, varias cosas, si no me va a regañar, me llegué a una tira de Pampa Grande, aquí me voló, yo era de Maldonía. Bueno, aquí a este mercadito, aquí en la Tutunichapa, miren, para que se ubican, aquí está la Tutunichapa, aquí solo las del Faro venían a comprar cosas, aquí compraban polvo para hornear, montes para la pincusa loca, compraban relajos para navidad y compraban los locos, son los del Faro venían aquí, y hoy estamos comprando un montón de cosas que producen nuestros arcosanos locales, nuestros agricultores locales, y estas son las cosas que queremos cargar, aquí a la Tutunichapa, repito, era bien complicado entrar, bueno, yo a veces pasaba por esas cuellecitas y pasaba súper rápido, más que ahí, porque teníamos miedo, miren, hay con los niños bien felices, aquí están lindas con juegos, es un gabinete móvil que ha mandado el Presidente de la República, hay seguridad, la gente nos ha expresado que se siente feliz, aquí lo estoy comprando a ella, para que, repito, no me regañen las cosas, así que vamos a seguir llegando a todos los territorios. ¿好吃emos a la Anchaz y permite comer Yợnjena, papaya, miña, y me regalás la cuneo, porque estamos haciendo las compras de la semana, miren, Para que no me lo dañe la esposa, aquí me lo miento, aquí me mandó con todo y lista. No creo que me faltan algunas cosas todavía. ¿Tambareces con el preco? Nada, pero yo no puedo tomar preco, soy diabético. Ah, me falta jícama, me falta fresa, me falta apio y la sandía. Así que vamos a seguir comprando aquí en la tuto de chapa. Apio es un regalo. Nos vemos. Hola, buenos días. Fíjense que aquí, a este lugar, solo entraban los del Faro a comprar del ajo para navidad, algunas hierbas para las pupusas locas y lo rojo, ¿verdad? Eso es lo que venía, la gente, el Faro, Pacto y todo esto. Y ahora, gracias al esfuerzo del Ministerio de Agricultura, aquí hay muchas instituciones del Estado presentes. Yo me hice como ciudadano, aquí vengo a hacer mis compras, reactivar la economía a estos sectores, como bien dijo el ministro, que estaban deprimidos. Antes solo unos venían a hacer negocios, que eran negocios ilícitos. Vimos la gran cantidad de drogas que se decomisó. Incluso ayer hubo una casa que se recuperó y se halló dinero producto de la extorsión, celulares, otros ilícitos. Y ahora aquí está, mira, la ciudadanía presente comprando. Acabamos de hablar con una señora que decía que yo tenía planificado ir hasta el mercado, y eso me implicaba ir en bus y ahora el mercado vino hacia mí. Así que yo felicito también al Ministerio de Agricultura, que administra el viceministro. Qué alegre escuchar que vamos a ir a la Margarita, que vamos a ir a la Campanera, que se van a hacer muchos otros mercados. Incluso estábamos hablando de otros territorios que no se podían entrar antes y que ahora son libres y que podemos impulsar el desarrollo económico en esta zona. Y agradecerle al Presidente de la República por esta visión que ha tenido de cambiar la imagen del país. Yo creo que esto era un impensable estar aquí tranquilamente. Ya no hubieran venido, bueno, primero a preguntarnos por qué estábamos aquí, si no nos hubieran golpeado, amenazado o cobrado la renta. Así que espero que sigan estas obras, Ministro. Bueno, me despido de los pasajes de la Tutumichapa, donde antes era imposible entrar. Y siganme en mi canal de YouTube, ahí lo espero, suscríbanse.